Siempre hablar de lo contemporáneo es un problema, porque implica que sabemos qué diantres es esto de lo contemporáneo, cosa que a veces es un poquito difícil de definir. Para ponerlo sobre la mesa, me gustaría citar a Giorgio Agamben, que justo hace poquito leí una definición que hace de, justo preguntándose qué es lo contemporáneo, y habla de, obviamente refiriéndose al arte en específico y a la filosofía contemporánea, lo que menciona es que es una persona contemporánea, es aquella que tiene la capacidad de, no de estar inscrito solo en su tiempo, sino de verlo, o ser un poco anacrónico, o estar un poco desfasado de su propio tiempo, lo cual le permitiría cierta visión crítica sobre este mismo. Esto implica también una visión histórica, y además algo que me parece muy interesante, es alguien que tiene la visión crítica de su propio tiempo, y que es capaz de ver la oscuridad. Y entonces, lo dejo como una pregunta, porque por supuesto que no tengo respuesta, ¿qué tanto esta visión de lo contemporáneo está, además, determinada? ¿Cuál que posibilidad de ser un artista contemporáneo hay, real, en términos de esta libertad crítica, cuando los medios de producción, de alguna manera, están todo el tiempo circunscribiendo, o cerrando, las posibilidades de hacer, y ahí lo dejaría. Gracias. 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 Gracias.